Pasé todos los momentos en el escenario, o sea, me mostré con todas las tristezas, pero también con muchas alegrías y los chicos que me siguen me fueron acompañando, más que nada las familias. ¿Cuánto te potenció todo el amor de la gente en los malos momentos? Yo creo que para nosotras, sobre todo que pasamos una tristeza tan grande y nos atravesó el dolor de esa manera tan fuerte, es vital, es vital ver el amor porque vos después te das cuenta que a pesar de la violencia y la agresión que hay, hay mucho más amor. Sí, hay mucho amor. Entonces eso creo que nos puso de pie y, bueno, hablo en plural porque... Sí, 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 hemos charlado un montón nosotras. Sí, sí, la verdad que yo sé, no sé, por cercanía y todas las personas que pasaron lo mismo, se siente muy cercana por lo que has pasado vos también, entonces me siento muy cercana en lo que vivimos, pero yo creo que fuimos referente de muchas mamás que pasaron mucho dolor y que sienten que no pueden, que no tienen más ganas de hacer nada y yo creo que poniéndonos de pie le decimos que tienen que levantarse, que tienen que volver a creer, a confiar, a tener esperanzas. Y viviendo linda la vida. Sí, yo creo que por nuestros hijos, sobre todo, por la familia que tenemos y que nos ama y que nos quieren ver bien. Y yo creo que el angelito que tenemos en el cielo quiere vernos sonreír, quiere vernos enteras, quiere vernos felices, así que la verdad que yo me siento muy cercana, te admiro. Igualmente, igualmente. Te admiro como mamá y... Eso nos unió siempre. Sí, y bueno, la verdad que a veces yo digo, yo no le podría hacer daño a nadie y menos a alguien que pasó una tristeza tan grande. Así que la verdad que me hace bien estar cerca. Me siento muy afín porque no podés explicarle a nadie lo que uno vive, ¿no? Pero lo lindo es eso, cuando la gente te abraza con amor, ves que hay sinceridad en los ojos de la otra persona y vos decís, guau, la verdad que es bueno apostar a la vida. Y es nuestra humanidad también, ¿no? No dejarnos vencer por la tristeza, por la depresión y ponernos de pie y contagiar nuestra alegría y bueno, y todo eso lindo que tenemos dentro. ¿Quiénes te acompañaron en esos momentos de tus cercanos? Mi marido, mi marido...